Esta es nuestra imagen del día. Todo indica que igual que en la vieja canción, para las EPS la vida no vale nada. Y de nada han valido las demandas ni las sentencias de tutela como la T-243 de 2009 de la Corte Constitucional que dispone que las EPS no pueden suspender los servicios a un trabajador por mora en los aportes, en especial en casos de urgencia. El colega periodista Luis Camacho fue víctima el sábado último de ese tipo de actitudes y hoy se debate entre la vida y la muerte, tal vez por falta de atención médica oportuna porque su EPS exigió 3 millones de pesos para atenderlo por urgencias porque Camacho estaba atrasado en un día en el pago de su cotización. Semejante actitud, violatoria del derecho a la vida, prospera en nuestro medio debido a que las Secretarías de Salud del Distrito y del Departamento no ejercen el control que les corresponde y dejan la vida de los ciudadanos en manos de esos mercaderes de la salud.